hay millones de razones para tomar trident ahora tienes una más trident se va al paris takar y tú puedes estar allí gana el paris takar y además tres potentes Nissan Patrol envía cuatro envueltas al apartado 123 del Prat de Gargat Barcelona que tal un caramelo un caramelito toma un caramelo ahora ya puedes comer caramelos trident min son caramelos con todo el sabor y sin nada de azúcar trident min ahora ya puedes